Y al final daba igual, eso fue lo que pensé en mi vida alguna vez Y perdí mi libertad Y perdí, perdí mi libertad Muchos años pensé que todos tenían la culpa Todos menos yo Y cedí mi libertad Y cedí, cedí mi libertad Cuéntame todo, sin mentiras, sin nada Llámame pronto y dime cómo estás Cuéntame todo, sin mentiras, sin nada Seamos tan fuertes como rocas en el mar Y al final daba igual, eso fue lo que pensé en mi vida alguna vez Y cedí mi libertad Y cedí, cedí mi libertad Cuéntame todo, sin mentiras, sin nada Llámame pronto y dime cómo estás Cuéntame todo, sin mentiras, sin nada Cuéntame todo, sin mentiras, sin nada Cuéntame todo, sin mentiras, 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 sin ment ¡Gracias! ¡Gracias!